El canciller Marcelo Ebrard informó que México trabaja con ocho instituciones de la India para alcanzar convenios en la producción de vacunas, no solo contra COVID-19, sino como la de papiloma humano. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno está modernizando el sistema, que brinda energía a las líneas 1, 2 y 3 del metro de la Ciudad de México. Aseguró que se creará la red de energía eléctrica más robusta del país en la subestación de alta tensión Buentono, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Un incendio de pastizales en el tramo carretero Janos, Chihuahua, Agua Prieta, Sonora, causó el cierre de la vía. Más de 10 horas, el humo complicó la visibilidad en la carretera hasta que fue reabierta esta mañana.